Beso con sabor a cerveza, suena así. ¡Vamos! ¡Noche de lujo! A ver, esas palmitas, bienvenidos a ganar con los palmeras, por supuesto. ¡Sí! ¡Démonos un beso! ¡Démonos un beso con sabor a cerveza! ¡Bueno! ¡Hola! ¡Una cerveza, traerá! ¡Me encanta esta dupla! ¡Claro! ¡Mirá qué lindo duro! ¡Ahí vale, Gimo! ¡Preséntelo acá! ¡Ese! ¡Oh! Con una chica estoy bailando, se balancea de manera muy sensual. Un beso suyo estoy deseando, tu pelo al viento no comienza a carenciar. Hemos pedido una cerveza, después de esa otra más. Apasionada de su boca y su belleza, detenido que al oído susurrar. ¡Démonos un beso con sabor a cerveza! ¡Que nos voltee la cabeza! ¡Démonos un beso con sabor a cerveza! ¡De forma suave sin final! ¡Démonos un beso con sabor a cerveza! ¡Que nos voltee la cabeza! ¡Démonos un beso con sabor a cerveza! ¡Y nuestro amor empezará! ¡Besó! ¡Ya se me pegó! ¡El estribillo ya me lo sé! ¡Yo también, Lau! ¡Ahí va! ¡Me encanta! ¡Quiero cerveza ahora! ¡Démonos un beso! ¡Ahí va! ¡Démonos un beso con sabor a cerveza! ¡Porque te mueves un montón bailando este cundión y yo quiero besarte ya! ¡Con esa carita bombón de alegría, mi amor, te volviste debilidad! ¡Y ya no me mires así! ¡Que quiero comerte esa bocala! ¡Vamos a perdernos por ahí! ¡Porque ya no me puedo aguantar! ¡Hemos pedido una cerveza después de esa otra más! Apasionada de su boca y su belleza, le he tenido que a lo de no susurrar ¡Démonos un beso con sabor a cerveza! ¡Que nos voltee la cabeza! ¡Démonos un beso con sabor a cerveza! De forma suave y sin un final ¡Démonos un beso con sabor a cerveza! ¡Que nos voltee la cabeza! ¡Démonos un beso con sabor a cerveza! ¡Y nuestro amor empezará! ¡Démonos un beso con sabor a cerveza! ¡Que nos voltee la cabeza! ¡Démonos un beso con sabor a cerveza! ¡De forma suave y sin un final! ¡Démonos un beso con sabor a cerveza! ¡Que nos voltee la cabeza! ¡Démonos un beso con sabor a cerveza! ¡Y nuestro amor empezará! ¡Bravo, bueno! ¡Bravo! ¡Si no hay que jurado, Kofi Ramírez! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno está el tema! ¡Bueno, debutamos chicos con la canción! ¡Vamos! ¡Chats!